¡Suscríbete al canal! Infantiles, juveniles del momento Tú sabes perfectamente bien de quién hablo Claro que sí, porque es mi amiga Hicimos una telenovela juntas, Aventuras en el Tiempo Y quiero decirte, Belinda es muy linda y muy talentosa por fuera Pero Bombón, por dentro, es un verdadero ángel Con ustedes, mi amiga, Belinda ¡Venga, Belinda! ¡Belinda! ¡Sapito! ¡Belinda! Te voy a enseñar que debes bailar Cómo bailes apito dando riquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más y un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro lado Tengo un poco alto y vuelves a empezar ¡Sapito! Vas para adelante, más y un poco más Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro lado Tengo un poco alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Cómo bailes apito dando riquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque estés solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Cómo bailes apito dando riquitos Tú debes buscar con quién brincarás Y aunque estés solito, tú puedes brincar ¡Gracias! 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 Vas para adelante y luego vas para atrás Ahora para el lado, para el otro lado Tengo un poco alto y voy a empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baile el rapido, con tanto riquito Tú debes buscar, con quien pintarás Y aunque estés muy solito, tú puedes pintar Te voy a enseñar, que te pensarás Como baile el rapido, con tanto riquito Tú debes buscar, con quien pintarás Y aunque estés muy solito, tú puedes pintar Preciosa, preciosa Belinda Solo aquí en Gran Musical Te agradecemos que estés con nosotros, Belinda Gracias ¿Cómo están? Gracias Y usted está preciosa, en Galán es el Gran Musical Estamos felices de verte aquí Muchísimas gracias a todos ¿Cómo están? Belinda, plátanos por favor sobre el próximo disco Bueno, ya muy pronto Aquí en Gran Musical me despido del disco de Mariana y Silvana Del Zapito Y bueno, ya muy pronto me voy a Londres a grabar el disco Mi nuevo disco, como solito, entonces me siento muy muy contenta ¿Grabado dónde? En Londres Belinda, dime una cosa Tú siempre en todas tus telenovelas has cambiado de imagen Es totalmente camaleónica Siempre sale con el pelo verde, anaranjado, negro, rubio ¿Nos vas a tener un cambio impactante para tu nuevo disco? Claro, ya va a ser totalmente diferente Un look muy novedoso, muy rockero, como a mí me encanta Queremos pedirle un favorzote a Belinda Ahora, ¿les parece? Vamos a pedirle que nos enseñe a bailar con este ritmo El baile del zapito A ver, a ver, ¿ya todo el mundo está de pie? Sí Muy bien, a ver, una, dos, tres Te voy a enseñar que debes bailar como baila el zapito Tú debes buscar con quién brincarás Tú puedes brincar ¡Está padrísimo! ¡Clases de baile! ¿Qué aprendieron? Ay, bueno, yo quiero aprovechar Para agradecer a toda la gente tan bella que está aquí ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias a Belinda! Esto es Verán Musical y... ¡Juventud, talento y belleza! ¡Belinda, vámonos! ¡Gracias! El número para que nos llamen sin costo en Estados Unidos y Canadá ¡Volvemos!